Es momento de desplazarnos al puerto petrolero donde saludamos a nuestra compañera Ángela Jaimes. Ángela, detalles de esta iniciativa que beneficia la conectividad de los estudiantes y cómo amanece Barranca Bermeja. Compañeros en estudio, pues son alrededor de 7 mil los estudiantes de educación pública en Barranca Bermeja que se ven beneficiados con estas SIMCAR con el objetivo de que ellos puedan acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Con la tarjeta los estudiantes contarán con llamadas ilimitadas a cualquier operador, podrán recibir teleclases a través de Microsoft SIM y tendrán una capacidad de 5 GB para navegar en las páginas de Internet educativas definidas por el Ministerio de Educación Nacional. Hoy son más de 7 mil estudiantes que se benefician de la entrega de SIMCAR en el marco de un contrato de conectividad con Colombia Móvil reconociendo desde el distrito que esta emergencia del COVID-19 también ha impactado al sector educativo y naturalmente nuestros estudiantes se han visto muy afectados dado que hoy deben estudiar desde las casas. De esta manera, la administración distrital hace posible a través del programa Conexión Total del Ministerio de Educación que todos los alumnos de 69 sedes de los colegios públicos, 50 urbanos y 19 rurales puedan conectarse a Internet. Las SIMCAR que se están recibiendo hoy y en los días anteriores son de gran beneficio para la comunidad educativa ya que teníamos un número significativo aproximadamente del 30% de la población que no tiene conectividad y estaban trabajando con guías académicas. El día de hoy me acabaron de entregar esta SIMCAR. Estoy muy contenta porque con ella voy a poder estudiar, hacer mis tareas, voy a poder consultar sobre mi proyecto porque en este momento lo estamos llevando a cabo. Estas SIMCAR se vienen haciendo entrega en los horarios de la mañana y asimismo en los horarios de la tarde. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.